Elizabeth Espínola Rivera, una joven de 27 años de edad que durante varios años consecutivos ha formado parte de la selección nacional de voleibol. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl ya que necesita un trasplante de médula que asciende a millones de pesos. Su madre ofrece los detalles. La mielofibrosis primaria, eso consiste en que ella no genera sangre, su médula está obstruida, o sea tiene cicatriz en la médula y hay que hacerle un trasplante de médula ósea. Eso es un trasplante súper costoso que se hace fuera del país y apelamos a la sensibilidad de las personas para que nos ayuden. Principalmente a las autoridades porque son unos 6 a 7 millones de pesos que es imposible que nosotros cubramos los gastos como familia ya que es una madre soltera con dos bebés y estamos en una situación que estamos apelando a las autoridades para que nos ayuden. Por el alto costo del procedimiento solicitan ayuda económica. Para cualquier colaboración llamar al 809-762-5973. Para el ITN, Joan Cordero.